Buenas, mi nombre es Henry Seguidas Vicente Baten, yo vivo en este país, Guatemala. Mi dibujo representa todos los símbolos patrios, como por ejemplo es el símbolo de nuestro país, la ceiba, la bandera, la marimba y el quetzal. Son cinco símbolos, aunque acá no los puedo dibujar todo. Yo estoy en este país de Guatemala, del departamento de Totonicapal, municipio de Mostenango, de la aldea Colohua. Gracias. Adiós, espero que reciban mi dibujo.